Uni Magdalena comparte una guía de derechos y deberes de los empleados ante el coronavirus. Con la excepcional situación que está viviendo el país tras conocer los múltiples casos diagnosticados de COVID-19 en distintas ciudades, es apenas normal que la comunidad tenga dudas sobre su situación laboral. En aras de aportar luz sobre el tema y dar un parte de tranquilidad a la familia Uni Magdalena, la alma mater ha consultado a la abogada especialista Maite Cañate Barreneche, quien desde su experticia en el tema nos ayudará a entender el proceso legal dentro del protocolo de contención del virus. Son medidas coherentes con la situación y la coyuntura que está atravesando el país, son medidas acordes a las circunstancias que estamos viviendo, que si de pronto son un poco, nos trastornan porque nos están sacando de nuestra rutina, sí, pero el objetivo y el fin es plausible, es nuestra propia integridad y la integridad de nuestros familiares. La especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social nos aclara dudas tales como ¿Está la empresa obligada a informar sobre el contagio de alguno de sus trabajadores al resto de la comunidad? ¿Puede la empresa despedirme si me ausento por haber contraído la infección? Asimismo, señala la postura de la universidad frente al teletrabajo. Es una modalidad coherente con la situación que está atravesando el país, que está atravesando el mundo. Como les decía, los contratos de todo el personal de la universidad no han cesado, el contrato sigue vigente. Simplemente nuestro empleador, o sea, la Universidad del Magdaleno ha dado unas directrices distintas. Van a prestar el servicio, sí, pero desde sus casas, porque lo recomendable en estos casos, específicamente para la pandemia, COVID-19, es el aislamiento social, el distanciamiento. Entonces, la universidad ha sido muy juiciosa con eso y todas las medidas que ha implementado es precisamente para respetar medidas que incluso, y vale la pena recordar, son medidas tomadas a nivel nacional, son decretadas por el gobierno nacional. Entonces, con mucha más razón hay que acatarlas. Es importante mencionar que las medidas de contención tomadas por esta Casa de Estudios Superiores van en total concordancia con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de Colombia y el Instituto Nacional de Salud para la Prevención, Control y Manejo del COVID-19.